Hola mis amigos, me encargaron nuestra buena caja torácica. Estos son los materiales que vamos a ocupar. Y estas medidas las vamos a duplicar porque si no va a quedar chiquito. Para eso vamos a ocupar un palo de ancho de 1 centímetro y de largo 20 centímetros. 2 palitos de 10 centímetros. También vamos a ocupar 10 tramos de alambres. 10 tramos de 40 centímetros galvanizados. Calibre 20. Vamos a doblar los alambres a la mitad. En el palo más grande de 20 centímetros vamos a medir 4 centímetros. Y con el cerrucha vamos a hacerle aquí una línea. 4, 8, 12, 16 y 20. Y pídanle a un adulto ayuda para cortar en estas líneas con el cerrucho. En los cortes que hicimos vamos a meter el alambre aquí. Y lo torcemos. Ya que pusimos en esta parte los 5 alambres, aquí vamos a poner otros alambres, 5. Igual, los vamos a torcer. No, vean. No. 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 No, no. Ya que pusimos en este artículo, aquí vamos a meter. Ya nos quedó. Y vamos a ponerlo el otro. Me acabo de dar cuenta que esta varita no vive de 20 centímetros, que mi papá la cortó de 23 centímetros punto 8. Y estas de 11 centímetros cada una. Y en los extremos de los alambres los vamos a enredar en los palos de 11 centímetros. Ya que está amarrado con estos palitos, lo que vamos a hacer es juntar estos palitos y pegarlos con cinta. Ya está cubierto de cinta y ahora lo que vamos a hacer es aplanar esto para que ya le dé forma. Listo, ya está. Ya está hecho el engrudo como dice en la receta del libro. Y le vamos a pegar con periódico, papel o lo que tengan de hojas, lo vamos a embarrar y a pegar aquí. Y le vamos a pegar con periódico. Después lo vamos a ir rellenando todo, así como está este palito y lo vamos a dejar así seco. Ya terminé mi caja torácica y las últimas capas fueron de color blanco. Lo pinté de color hueso. Para que no se les dificulte doblar los alambres, les recomiendo unas pinzas como estas. Ahora, lo que el experimento que dice en el libro dice, infla en el globo de manera que puedan introducirlo en su modelo. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. La crácula. 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 Gracias, de nada. Aquí dice en el libro ahora, el globo se me cae el corazón o los pulmones. Con una mano presionan el globo, después introduzcanlo en su modelo y presionen nuevamente. ¿Qué diferencia notaron al presionar? Ya lo metí en el corazón y aquí dice que lo apachurre nuevamente. Ahora dice, ¿qué diferencia notaron al presionar el globo fuera y cuando estaba dentro de la caja torácica? Y la última pregunta dice, ¿qué sucedería si una persona recibiera un golpe en el pecho y no tuviera los huesos de la caja torácica? Estas preguntas tengo que responder y si se dan cuenta, esta es la columna vertebral y aquí están las costillas cubriendo los pulmones y el corazón. Adiós, amiguitos. Ojalá que les sirva esto de ayuda para que hagan el suyo. ¿No? Adiós. 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 Adiós.